Made by Hines Disposición de mi camino Sabes que yo por ti si vivo Eres la luz de mi motivo Quien enciende mis sentidos La descripción de una belleza Como un mila rompe barreras Solo con ella no hay fronteras Solo con ella no hay fronteras Ya pasó el éxito, se pasa el tiempo Empezó el momento de irnos pa' adentro Yo elijo andar a tu lado De solo y descontrolado En las veces que canta mi voz Doy la vuelta y suspiro por ti Yo elijo andar a tu lado De solo y descontrolado Te voy a esperar No importa que pase el tiempo Las veces que dije te amo Infinitos besos fueron para siempre Te voy a implorar No importa que pase el tiempo Las veces que dije te amo Infinitos besos fueron para siempre ¿Crees que yo pueda pensar en ti? Saber la cuenta de hoy Trato de verte en cada momento en el que yo voy Pueda que creas tú en mí Todas las noches de los dos Y en otro paredes un pato cuento al ritmo del reggae Tú buscas, miras detalles Es que al final logras entender ¿Cómo es que te suelevas hasta llegar hasta donde no eres? Yo indago mucho en ti Cada tanto es de mi nacer Cuando viene y llega Miro tus ojos brillar de una vez Te voy a esperar No importa que pase el tiempo Las veces que dije te amo Infinitos besos fueron para siempre Te voy a implorar No importa que pase el tiempo No importa que pase el tiempo Las veces que dije te amo Infinitos besos fueron para siempre Sonidos, yo no aguento En las palabras, tus labios en mí No te lo que quiero y te sigo A donde no había testigos Gracias por ver el video.